Yeah, 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 aquí tu hermanito Gran Humal Cocinando lo que es sustancia musical Tú sabes que viene pronto en la avenida Representando Rich Freak & Records All music entertainment Half the dark entertainment Carlos Berrio, el original king Of the fucking head and freestyle Motherfucking legend Que asustador es Pues en lo exclusivo, sustancia musical Para curarlo, dime por qué no podemos comenzar Esta guerra fuerte debe de parar ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar?